8 de diciembre del año 2023, con Dovni, concentrado, salvo, también Roma, otro salvo en polvo, líquido y suavizante, pues un chapillo no debe de faltar, y hay que lavar más almohadas y también más cobertores, aquí estoy echando, aprovechando que hay un día bien soleado, desde Tlaxcala, México, América, muchas gracias gente de todo el mundo, felicidades, quien está cumpliendo años, los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez, no les debe de dar pena a los hombres en ayudar en casa a lavar la ropa propia de uno y también de donde dormimos, como son sábanas, cobertores, cobijas, almohadas, fundas, colchas y de todo tipo, Muchísimas gracias, desde este bello lugar de Tlaxcala, lugar de las tortillas, lugar de los volcanes, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Tico de Orizaba, todos los vemos cuando está bien despejadito, Ahorita está un sol, un sol, un sol, un sol, precioso, 100% sol, que da gusto lavar la ropa, muchísimas gracias, felicidades, felicidades, Miren que gusto da ver como trabaja la lavadora, preciosa lavadora de 16 kilos de capacidad, con lavado y centrifugado, y lo demás se encarga al solecito, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Estar feliz es lo mejor y no nos debe de faltar el agua, agua que debemos de tomar, Nuestro peso por 35, igual, ahorita me acabo de medir 2 litros y medio, de agua, para que de esa manera, pues, tome yo agüita, este trabajo no es cansado, pero es muy divertido, Agua es vida, y es salud, muchísimas gracias, que no acostumbra agua, es bueno que empiece a hacerlo, no se esperen hasta que les recomiende el doctor, Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, desde Tlaxcala, Tlaxcala, México, nuestro país y continente, que es nuestro continente americano, pero también nuestro mundo, Nuestro mundo, que está formado por varios continentes, continente africano, continente europeo, y más, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gente de todo el mundo, felicidades, Quien está cumpliendo años, este bonito día 19 de diciembre de 2023, desde el estado de Tlaxcala, Tlaxcala, hay que ayudar en casa, lavando diferentes tipos de prendas, Tanto de vestir, tanto de vestir, como para dormir, muchísimas gracias, después de un gran baño, usé gel de gorila, roquero, muchísimas gracias, Gracias, ya creció mi cabello, felicidades, mi profesor jubilado, falta tramitar un poco de terminación del papeleo, ya para pensión, y aquí anda por Tlaxcala, Y dentro de poco, estará en la zona rural, del estado de Puebla, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muy bien, y a centrifugar, Felicidades, felicidades nuevamente, 18 de diciembre de 2023.